Aunque se enojen las mujeres, esta canción es para los más fieles que somos los hombres ¡Hombres! Dedíquensela a esa mujer especial en su vida, a la única a la cual le dirían ¿Sabes qué mi amor? Yo solamente sé que te amo ¡Con esa rola! ¡Le dices a esa mujer especial! ¡Te amo! ¡Todos desastros! ¡Escúchala! ¡Cántasela! ¡Yo no conocía tan mágica sensación! ¡Los escucho! ¡Sé que te amo! ¡Para la mala chivona y el famoso Sibonet! ¡Esta noche! ¡La trauquita Epeca, chica del barrio! ¡Yovenio Mendoza! ¡La barrio de San Miguel! ¡La panadería! ¡Cántaleya! ¡Desde Sacafue! ¡Sépeco famoso! ¡Eres mi vida! ¡Vida! ¡Eres mi sol! ¡Y eres el aire que! ¡Respiro yo! ¡Cántala conmigo! ¡Eres mi vida! ¡Vida! ¡Eres mi sol! ¡Y eres el aire que! ¡Para el famoso Potro! ¡Hitorio Los Desconocidos 13! ¡Dice! ¡Y poco a poco yo! ¡Que te gusta! ¡Eres mi sol! ¡Eres mi sol! ¡Para el franquitito! ¡Eres mi sol! ¡Eres mi sol! ¡ nations! ¡ay! ¡Y conmigo! ¡Dice! ¡Y mi corazón! ¡Son! ¡Son! ¡Sono! ¡Son! ¡Sono! ¡Son! ¡Para ti! Y el grito de las mujeres vírgenes Con esta rola Esta canción dedicada Para aquellos hombres fieles y trabajadores de libres El chiflino de los hombres fieles Ahora todos Tezas Y el grito de las mujeres vírgenes Y el grito de las mujeres vírgenes Esta noche Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que En el cielo estrella salantiera mujeres bellas Mi hermosa dulce Vélez una de ellas De Parque del Pachuca Te amo un chico El amor famoso Dice ¡Cántala conmigo! Y poco a poco yo Te estoy adorando Para el Huesos Trece Esta noche la vano de libres Para el tornero número uno Mis gemelos uno y dos Toda la moto lo lisa Y soy Llegaron mis huesos de la grande Van mamón morir y yo Con los piquichulis Para el Tepa Luchis Dumbo Para el Ponchis Van Sobreno La Guanzoma Y el famoso Chicarcas Van de la mano siempre Puro famoso Verga conmigo Así Escúchalo Tema para Giovanni Mendoza La mano desde San José Morelos Hoy y siempre con papá famoso Dice Y la casable chicos patria Para Pechón y Daya Pequeña Rayo ochenta y dos Rodriguito ochenta y tres Gotitas de miel Y la Gui Pantaza Para el Chico Toda la mano que manda Con famoso Hoy Así El más poderoso Oye Jaime es un placer Volverte a ver Esa noche para el famoso Aldi Amor la Fabi Hasta San Josécito Morelos Siempre De esas Dos Eres mi sol Y eres el aire Que Llegar a los patarolas De San Ardito Libres Hasta la esquina del vicio Para Yora Rosita Nadia Eres Doñita Para la pequeña Gairita Para Alexa Para David Dice Yame famoso Escúchalo Y poco a poco Yo Te voy a orar Para el amor de mi vida Para Margarita De parte del famosísimo Sansón El amor de mi vida Escúchalo Y la región solidera De ver El más poderoso Ahí viene el nuevecito Esta noche La voz de Pikachu Escúchalo En mi corazón Que no Pikachu Para Ojito Milés Echepito Para Mami Gloria La pequeña Arexel Región solidera TV Y grande de Perón De Veracruz Hoy y siempre con famoso Le va la cumbia Para mis literarios Hasta Zagarditos Libres Para Filipano Chucho Y Alex Adolfo Para el Alan Gus Hay el Zagarditos Libres La Habana de Puebla Hoy Ya presenta el famoso Polar 369 Mi chulo Hoy Oigan A quien le sigue haciendo falta La gorra del famoso La guaracha Ardiendo La mano arriba No en la gorra Donde más salte la mano Buena Echepito El Zagarditos El Zagarditos El Zagarditos El Zagarditos El Zagarditos Tenemos muchos más regalos Para celebrar esta noche A la Habana más desmadrosa